¡Casi ela se está en el norte de Santa Cruz! ¡Ayuda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Cole en agua! ¡Cole en agua! ¡Cole! ¡Cole en agua! Pues a mí gracias a Dios No tuve ningún problema en mi casa, solo goteras, pero yo la pasé bien, pero sí no tenemos comida, entonces por eso venimos acá a las despensas para tener un poco de comida. Para hacer una notita cortita, venga. Por medio del radio nos enteramos que había señal aquí y vinimos a hablar porque tengo familia en La Paz y en Vallarta y vine a ver cómo les había ido para allá.